Capítulo 5 El tipo del cuerpo de seguridad me dio toda clase de explicaciones. Los maleteros pueden desentenderse de las maletas que hagan tic-tac. El tipo de cuerpo de seguridad llamaba lanzadores a los maleteros. Las bombas modernas no hacen tic-tac. En cambio, si una maleta vibra, los maleteros, los lanzadores, tienen la obligación de llamar a la policía. Por eso acabé viviendo con Tyler. Porque la mayoría de las líneas aéreas han adoptado esas normas con las maletas que vibran. De regreso en el vuelo desde Dulles, lo llevaba todo en aquella maleta. Cuando viajas mucho, aprendes a hacer la misma maleta para todos los viajes. Seis camisas blancas, dos pantalones negros, lo mínimo imprescindible para sobrevivir. Un despertador de viaje, una máquina de afeitar de pilas, un cepillo de dientes, seis mudas de ropa interior, seis pares de calcetines negros. Según me dijo el tipo del cuerpo de seguridad, la policía había retenido en Dulles mi maleta porque vibraba. Tenía allí todas mis pertenencias. Las cosas para mis lentes de contacto, una corbata roja con rayas azules, una corbata azul con rayas rojas. Las rayas eran de uniforme militar, nada de rayas de corbata tipo club y una corbata lisa de color rojo. Solía tener colgada en la cara interior de la puerta del dormitorio una lista con todas esas cosas. Vivía en un departamento que estaba en el piso decimoquinto, una especie de archivador gigantesco para viudas y jóvenes profesionales. El folleto de propaganda prometía 30 centímetros de concreto en los suelos, techos y paredes con el fin de separarte de cualquier estéreo o televisión a todo volumen. Aire acondicionado y 30 centímetros de concreto. Sin embargo, por mucho parque de arce que tengas o por mucho regulador de voltaje, no puedes abrir las ventanas. Así que cada uno de los 200 metros cuadrados van a oler a la última comida que hayas preparado o a la última visita al cuarto de baño. Ah, sí. Además, la tapa del contador era como la tabla de un carnicero y también había un circuito de iluminación de bajo voltaje. Sin embargo, un suelo de 30 centímetros de concreto es importante cuando a la vecina se le acaba la batería del audífono y ve los concursos de la tele con el volumen bien alto. O cuando se produce una erupción volcánica de gas y los escombros de lo que un día fueron el salón y tus efectos personales salen volando por las ventanas y caen envueltos en llamas dejando tu departamento. Solo tu departamento. Convertido en un agujero de concreto carbonizado abierto en el acantilado del edificio. Estas cosas pasan. Todo. Hasta la vajilla de vidrio verde soplado a mano con aquellas burbujitas e imperfecciones y granitos de arena que eran la prueba de que había sido fabricada por aplicados. Sencillos y honrados indígenas aborígenes de vete a saber dónde. Todo hasta esos platos se han hecho añicos con la explosión. Imagínate las cortinas devoradas por las llamas hechas jirones y volando en el viento caliente. Desde una altura de 15 pisos sobre la ciudad todo esto cae ardiendo apoyando y destrozando los coches de todo el mundo. Mientras vuelo dormido en dirección oeste y a una velocidad Mach 0.83, es decir, a 730 kilómetros por hora, a una verdadera velocidad aérea, el FBI dirige mi maleta hasta una pista de aterrizaje desocupada del aeropuerto de Dulce con el fin de desactivarla. 9 de cada 10 veces, confiesa el tipo del cuerpo de seguridad, la vibración está causada por una máquina de afeitar, en este caso por mi máquina de afeitar a pilas, y la décima vez la culpa es de un consolador. El tipo del cuerpo de seguridad me dio estas explicaciones en el aeropuerto de destino, donde llegué sin mi maleta, cuando estaba a punto de coger un taxi para ir a casa y encontrar las sábanas de franela hechas jirones por el suelo. Imagínese, me dice el cuerpo de seguridad que al llegar aquí le dijese a una pasajera que su equipaje se quedó en tierra, allá en la costa este, por culpa de un consolador. A veces es incluso un hombre completo. Las líneas aéreas tienen como norma no considerar de quién es el objeto cuando se trata de un consolador. Hay que emplear el artículo indefinido. Un consolador. Nunca su consolador. Siempre hay que decir que el consolador se puso en marcha accidentalmente. Un consolador se puso en marcha y provocó una situación de emergencia que obligó a retener su equipaje. Llovía cuando me desperté para coger mi conexión a Stapleton. Llovía cuando me desperté y por fin estaba cerca de casa. Un aviso por megafonía nos rogó que nos cerciorásemos de que no dejábamos ningún objeto olvidado en los asientos. A continuación se oyó mi nombre. ¿Sería tan amable de presentarme a la salida, donde me esperaba un representante de la compañía aérea? Aunque retrasé tres horas el reloj, seguía siendo más tarde de medianoche. En la puerta estaba el representante de la compañía aérea y estaba también el tipo del cuerpo de seguridad para decirme, vaya, la máquina de afeitar es la culpable de que su equipaje se quedara en dulce. El tipo del cuerpo de seguridad llamaba lanzadores a los maleteros. Después los llamó trepa escalerillas. Para demostrarme que podría haber sido peor, el tipo me dijo que al menos no se trataba de un consolador. Luego quizá porque era la una de la madrugada y porque soy el tipo y él era un tipo, y quizá para hacerme reír, me dijo en el argot del gremio, a las auxiliares del vuelo las llamaban meseras espaciales y colchones aéreos. Parecía llevar puesto un uniforme de piloto, camisa blanca con charreteras pequeñas y corbata azul. Mi equipaje ya había sido registrado y llegaría al día siguiente. El tipo de seguridad me preguntó nombre, dirección y número de teléfono, y luego me preguntó si sabía cuál era la diferencia entre un condón y la cabina de los pilotos. Pues que en un condón solo cabe un miembro, me dijo. Cogí un taxi de vuelta a casa con los últimos 10 dólares. La policía local también había estado haciendo un montón de preguntas. La máquina de afeitar, que no era ninguna bomba, estaba todavía a tres usos horarios detrás de mí. Y algo que sí era una bomba, una gran bomba, había pulverizado mis ingeniosas mesitas de café en Nujurunda, que formaban un círculo completo por un yin de color verde lima y un yang de color naranja. Habían quedado reducidas a astillas. El conjunto de sofás de japaranda, con fundas de quitapón naranjas diseñadas por Erika Pecari, llenaron más que basura. Y no era yo el único esclavizado por el instinto de construirse un nido. Personas que conozco y que solían llevarse pornografía al cuarto de baño, ahora se llevan el catálogo de muebles de Ikea. Todos tenemos el mismo sillón de Johannes Schulta pisado con rayas verdes Trine. El mío envuelto en llamas cayó en una fuente desde una altura de 15 pisos. Todos tenemos las mismas lámparas de papel y rampa Har, fabricadas con alambre y papel ecológico sin colorantes. Las mías ahora son confeti. Todo ese tiempo pasado en el cuarto de baño. La cubertería Ale, de acero inoxidable y harta para lavajillas. El reloj Ville de acero galvanizado que estaba en el recibidor y que por supuesto no podía dejar de tener. Y cómo no, las estanterías Klipsk. Y también las sombreras Hemling. La calle del rascacielos resplandecía salpicada de todos esos objetos. El juego de edredones Momala diseñado por Thomas Harila y disponible en los siguientes colores. Orquídea, fucsia, cobalto, ébano, azabache, cáscara de huevo o brezo. Me había costado toda una vida comprar esos muebles y utensilios. La laca de fácil cuidado de las mesitas Kalix. Las mesas Nido Steg. Compras muebles. Te dices a ti mismo. Este es el último sofá que necesitaré en toda la vida. Compras el sofá y durante un par de años te sientes satisfecho de que, aunque no todo vaya bien, al menos has sabido solucionar el asunto del sofá. Luego la vajilla adecuada. Luego la cama perfecta. Las cortinas. La alfombra. Finalmente te quedas atrapado en tu precioso nido y los objetos que poseías ahora te poseen a ti. Hasta que llegué a casa desde el aeropuerto. El portero surge de las sombras para decirme que ha habido un accidente y que la policía estuvo por allí haciendo un montón de preguntas. La policía cree que puede haber sido el gas. Tal vez se apagó la llama piloto del horno, se quedó abierto uno de los quemadores y el gas fue saliendo hasta inundar todas las habitaciones desde el techo hasta el suelo. El departamento tenía 213 metros cuadrados y los techos eran altos, por lo que el escape tuvo que durar días y días hasta llenar todas las habitaciones. Cuando el nivel del gas llegó a ras de suelo, el compresor situado en la base del refrigerador emitió un chasquido. Detonación. Las ventanas que ocupaban desde el suelo hasta el techo estallaron en sus marcos de aluminio y cayeron a la calle junto con los sofás, las lámparas, los platos y los juegos de cama envueltos en llamas y las revistas anuales del instituto, los diplomas y el teléfono. Todo salió volando como una erupción solar desde un decimoquinto piso. Oh no, mi refrigerador no. Tenía los estantes llenos de frascos de clases diferentes de mostaza, algunas molidas, otras al estilo de los pop ingleses. Había catorce salsas bajas en calorías y de distintos sabores y siete clases de alcaparras. Lo sé, lo sé. Una casa llena de condimentos y sin comida de verdad. El portero se sonó la nariz y algo cayó en el pañuelo con la solidez de una pelota de béisbol atrapada por la manopla de un receptor. Si quiere puede subir al piso decimoquinto, me dijo el portero, pero no entre en el departamento. Órdenes de la policía. La policía estuvo haciendo preguntas. Si tenía alguna antigua novia que deseara hacerme esto o si me había ganado algún enemigo que tuviera acceso a la dinamita. No vale la pena subir, dijo el portero. Lo único que queda es la estructura de concreto. La policía no había descartado que fuera un incendio provocado. Nadie había olido el gas. El portero arquea una ceja. El tipo se pasaba el tiempo ligando con las sirvientas y enfermeras que trabajaban en los grandes departamentos del último piso y que esperaban en las sillas del vestíbulo hasta que las iban a buscar en coche después del trabajo. Yo había vivido aquí durante tres años. El portero se sentaba todas las noches a leer la revista Ellery Queen mientras yo, cargado de paquetes y bolsas, hacía equilibrios para abrir la puerta de la calle y entrar. El portero arquea una ceja y me cuenta que hay gente que se va de viaje y deja una vela, una vela muy, muy larga, encendida en medio de un gran charco de gasolina. Hay personas que al pasar dificultades económicas hacen cosas así. Personas que quieren dejar de tocar fondo. Le pregunté si podía usar el teléfono de recepción. Muchos jóvenes tratan de impresionar al mundo y compran demasiadas cosas, dijo el portero. Llamé a Tyler. El teléfono sonó en la casa que Tyler había alquilado en Paper Street. Vamos, Tyler, por favor, sálvame. El teléfono sonaba. El portero se apoyó en mi hombro y me dijo, muchos jóvenes no saben lo que quieren en realidad. Oh, Tyler, por favor, sálvame. El teléfono sonaba. Los jóvenes creen que se pueden comer el mundo. Sálvame de los muebles suecos. Sálvame del arte inteligente. Y el teléfono sonaba. Y Tyler contestó. Si no sabes lo que quieres, continuó el portero, terminas teniendo un montón de cosas que no necesitas. Ojalá nunca llegue a realizarme. Ojalá nunca me sienta satisfecho. Ojalá nunca llegue a sentirme perfecto. Tyler, sálvame de sentirme perfecto y satisfecho. Tyler y yo acordamos encontrarnos en un bar. El portero me pidió un número de teléfono en el que pudiera localizarme la policía. Seguía lloviendo. Mi Audi aún estaba en el estacionamiento, pero una lámpara de esas de luz halógena e indirecta, marca Dacapo, había atravesado el parabrisas. Tyler y yo nos encontramos y bebimos muchísima cerveza. Tyler me dijo que sí podía mudarme a su casa, pero tendría que hacerle un favor. Al día siguiente llegaría mi maleta con lo mínimo imprescindible, seis camisas, seis mudas de ropa interior. Borrachos en un bar donde nadie se fijaba en nosotros y no importábamos a nadie, le pregunté a Tyler qué quería que hiciera. Tyler me dijo, quiero que me pegues lo más fuerte que puedas. Gracias. 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 Gracias.